En esta oportunidad estamos presentando nuestra línea de tratamiento de semillas donde apuntamos al productor ofrecerle servicios y soluciones integrales. Este paquete tecnológico para tratamiento de semillas, como es costumbre a lo largo del tiempo, se plasma a través de nuestra alianza junto a BAF, donde tenemos más de 20 años en forma conjunta y estamos trabajando en dos carriles o dos canales de acuerdo a las necesidades del productor. Primer canal es el tratamiento de semillas a campo, donde estamos reforzando con nuestra línea de productos Nitragin Optimize 2, en el cual es la parte biológica, tiene una parte biológica importante que se diferencia del resto en el mercado, producto de que tiene una molécula promotora de crecimiento junto a la bacteria fijadora biológica de nitrógeno en una formulación exclusiva y esta molécula es patentada. Por el otro lado tenemos una parte físico-química que tiene dos componentes a su vez. Una que es un protector de la bacteria para evitar desecación y que tenga una alta concentración de bacterias al momento de establecer la simbiosis con la planta. Y otra parte potenciadora para que esa bacteria esté realmente activa y potencia la molécula. Obviamente que como es un sistema integral, tenemos nuestra formulación Premium junto al fungicida Acronis, que es el fungicida BAF, fungicida Premium, con el efecto Excellence. Por el otro lado, tenemos para aquellos productores donde utilizan genética de punta, el servicio de tratamiento de semillas profesional. En ese caso tenemos a lo largo de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, más de 35 centros de tratamiento junto a nuestros socios comerciales, distribuidores, en donde a través de un servicio completo, con una máquina especializada, con un producto nuevo, estamos ofreciendo la semilla lista para sembrar. El productor compra la semilla ya tratada, ya lista, con el producto CTS 200, la misma tecnología diferenciadora de bacteria y molécula señal, que hace fijación biológica de nitrógeno, promoción de crecimiento, junto al fungicida Acronis, por más de un tratamiento que se estira por más de 90 días y está registrado. Esto da un diferencial en el mercado porque obtenemos los mismos resultados con un tiempo prolongado. Estas son las dos alternativas, dos soluciones al alcance y al servicio del productor. Gracias. 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 Gracias.